muy buenas amigos de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a super mario 64 ahora si esta vez y hacerte con el nombre del título que en el anterior capítulo lo me confundí con el bomberman hero un momentico a ver si no se me corta ni nada por decirlo y en el día de hoy vamos a ir a este nivel y si ese cuadro se ve pequeñito puede ir a entrar con estilo dije con estilo y demasiado pequeño como para entrar con el estilo así que bueno toca así escalar a la montaña en la montaña muy muy alta vamos a ver qué dice el letrero no está de más sí sí son más o menos instrucciones voy por el champiñón de la vida por si acaso sé que no y ese punto no se ve sospechoso pero bueno vale qué gran detalle poner peces como una decoración en un gran detalle de parte de nintendo me gustaría volar vamos a decir desde aquí podemos hacer igual yo si es difícil pero así llego y también podría llegar desde acá pero nada esto está sobrevalorado ups y no apunte bien salta y salta a ver si no me no termino pasándome de él el precipicio y me caiga se estuvo cerca y vamos por perfecto el champiñón de la vida no me inspira mucha confianza así que voy por este champiñón me puse nervioso me puse nervioso ya pillamos otra vida si bueno después de haber perdido una vida cojo otra pues eso estuvo cerca ah claro fallé eso estuvo cerca casi me puedo caer en el precipicio ahora sí vamos a ver si no termino caer en el precipicio perfecto y listo cuatro setas de cuatro monedas rojas de las setas más bien y aquí están los molestos topos monti ah me equivoqué botón eso es trabajo para el salto mortal y si no supone que ibas a subir a no supone que ibas a subir la montaña bueno pues como me conté con las monedas rojas entonces voy a hacerlo de las monedas rojas aprovechando el desorden seis monedas vamos subiendo vamos subiendo a la montaña por seis monedas digo por ocho monedas que diga esa es eh me imagino donde estaría la última ah y el topo monti se aprovecha y me da claro que sí mmm ahí podría hacer un atajo pero no quiero ir todavía ya y ahí veo una seta de vida pero si me tiro de semejante altura ya me imagino como serían los resultados voy a ir por esa seta de vida que como soy que que después de voy a ir a bajar a lo seguro en lugar de tirarme a lo loco mejor voy así a lo si me tiro tirándome a lo loco pero es que termino perdiendo una vida uy si se estuvo cerca yo soy pos montilla aquí acosándome y uy si se estuvo cerca y conseguimos la primera estrella que es hongos aterradores ocho monedas y la estrella que conseguí es la tercera y vamos a ver si no nos desviamos con otra ahora sí ahora sí me acomodé y esta vez ya no me voy a desviar por la por los champiñones bueno voy por un champiñón nada más un champiñón de la vida claro que sí el champiñón verde como han notado los esos champiñones tienen ojos son los únicos power up típicos de los super mario que se ven en el super mario 64 además de las estrellas que no que ya no son power up sino simplemente coleccionables para para abrir mundos y todo eso por qué no pillar este otro champiñón otro hongo de la vida otro champiñón verde vamos a hacer la montaña vamos a hacer montañismo y esta vez ya no vamos a pillar las ocho monedas rojas porque ya conseguí la estrella de las ocho monedas rojas así que en vez es creo que es me quiero que del camino pero bueno no pasa nada y ahora sí vamos a subir hay muchas maneras de subir a esa montaña y aquí viene bueno deje tirado la seta de la la seta de la vida pero no importa y aquí había algo sospechoso si esta vez otra vez desviándome claro que sí 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 que me desvío con cualquier cosa y ahora sí wow mira eso bueno sin competición ni nada pero que 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 majestuoso igual no creo que vaya a dar no vaya a haber estrellas para por los casi me caigo eso estuvo cerca como decía no dan estrellas por deslizarse rápido ni por nada por decirlo no tienen no tienen ningún tiempo límite ni nada por decirlo pulsarse por cerca lo que me pone nervioso esto es que me puedo caer al vacío así que ups por poco y bueno llegamos a nuestro destino me imagino que por aquí no se puede pasar sino que desde acá y conseguimos la estrella que es nada más y nada menos que misterios al lado de la montaña vamos con la tercera y última y por cierto el la estrella que conseguí fue la cuarta misteriosa misterioso lado de la montaña y ahora vamos a ver si podemos escalar sin desviarnos a lo alto de la montaña y después lo dejamos y se preguntan por qué simple y sencillo es que un momento creo que me caí iba por esa estrella pero bueno y la quito no al parecer no colabora gracias aunque no gracias pero cuidado no mejor bueno vamos a ver si aquí encuentro una bomba y si menos mal que me caí porque si no no podría encontrar a la bomba que por cierto esta bomba me recuerda un poco mucho a bombed del paper mario quizás porque ese es del casi todos los juegos de mario en la nintendo 64 tiene un toque de super mario 64 y por poco me caigo y a ver si logro llegar a ver analicemos vamos a caernos por acá al menos al menos no me caigo al vacío que es lo peor que puedo hacer parece que me quedé fugueado parece que los goombas no les gustan no nadan no les gustan el agua vamos a ver si me imagino que en alguna de esas setas debe haber un teletransportador vamos a mirar con mirar no se quita no se pierde nada vamos ups y me caí al menos active el bomba el cañón bomba hay muchos que prefieren hacer conseguir la estrella si no lo he enfriado prefiero así a mi rollo estrella que encuentre estrella que voy a conseguir a ver aquí por acá y no por aquí no quizás por esa otra seta si hay un teletransportador perfecto y y ahora si vamos a caminar eso está muy estrecho y veamos a ver si podemos apuntar apuntemos a la estrella listos fuego y no no ese es el camino vamos a intentarlo otra vez y por poco y sigo derecho vamos a pillar así perfecto eso estuvo peligroso disparar por la seta solitaria y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con otros amigos y eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego